¿Cómo le va, diputada? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos, a ver, su denuncia y qué es lo que piden que se investigue. Bien, acá necesitamos poner luz sobre una parte importante de la que no se ha hablado mucho y esta denuncia tiene que ver con que necesitamos que la justicia investigue los aportes de los empresarios cuyas empresas hoy reciben, sin licitación pública, obras. Para el caso de que yo presento la denuncia, en el caso de Basa Sociedad Anónima, durante 2018, entre febrero y julio, recibió, sin licitación pública, unos 5 millones de pesos en mi ciudad para la operación del relleno sanitario de la ciudad de Junín. En 2017, un millón y medio. Y necesitamos que la justicia investigue, que ofrezca transparencia, porque la ley es clara y si bien nos dice que no se pueden recibir donaciones de empresas concesionarias de servicios y obras públicas o obras públicas en todos los estados de gobierno, esto podría ser un aporte empresarial encubierto, aportes que no son mínimos, ¿no? Y aportes empresarios de apoderados de la firma, de la directora de licitaciones, de empleados. Si comparamos el aporte de un intendente, que en el caso del intendente de mi ciudad de 18.000 pesos, acá hay aportes de 95.000 pesos, hay aportes de empleados por 60.000 pesos, y bueno, queremos poner luz sobre esto, porque además, cuando se presentan licitaciones y está a pie, está a punto de ganar una licitación por 170 millones de pesos. Entonces necesitamos ver que estos aportes empresarios no sean, como te decía, no escondan un aporte empresarial encubierto. Claro, bueno, porque hay ahí una ligazón, no es la primera usted que lo denuncia esto, sino que hay una ligazón comprobado de que muchas empresas que aportaron a la campaña después recibían o son contratistas del Estado, recibían obras u otras cuestiones, ¿no? Que se da sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es lo que está pasando, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, entonces nos presentamos a la justicia para que de inmediato investigue y nos ofreca transparencia a todos. Está bien, y acá con nombre y apellido, con documentación y todo, digo, no son presunciones. No, 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 está todo, y lo que te decía son datos concretos de aporte llamativo, es mucho dinero y es mucha la responsabilidad que tienen las empresas, las personas. Esta empresa, un aporte de 500.000 pesos es demasiado. Imagínate lo que aportó un intendente como para comparar la voluntad de aportar un partido, ¿no? Entonces hay que poner claridad, sobre todo también de cara a alguna nueva campaña que comenzará, porque eso no puede pasar. Diputada, ¿y lo sorprendió la decisión del gobierno a través del procurador Casal de cambiar, de sacar al fiscal que tenía que investigar esto allí en la ciudad de La Plata? A mí no me sorprenden esas cosas. Lamentablemente no me sorprenden. No me sorprenden y lo lamento porque nosotros tenemos que bregar por la transparencia, un gobierno que lleva la bandera de la transparencia, que no tiene ley de ética pública, que no aprueba la ley de ética pública en la provincia de Buenos Aires, que no tiene una oficina anticorrupción como corresponde, bueno, tiene empleados de ministerios que dicen que hay que inventar documentación y que no pasa nada. Un jefe de gabinete, yo tengo presentado un proyecto en la provincia de Buenos Aires para que el jefe de gabinete, Fílico Salvay, nos dé cuenta de lo que hace el gobierno, de cómo está la situación y tampoco se aprueba. Así que muy poco transparente, no me sorprende para nada esa decisión. Muy bien. Diputada, gracias. Le pido un minuto, por favor, que se quede en línea privada. Sí, por favor. Gracias.